Vamos a conectar con Giovanni Paulino que sigue desde el Bajo Yuna con todas las incidencias de lo que está ocurriendo en la zona más vulnerable de la provincia Duarte. Adelante. En esta cobertura especial siguiendo la tormenta tropical Franklin, específicamente desde el Bajo Yuna, una de las zonas más vulnerables de la provincia Duarte. En este momento me encuentro nuevamente en el área de supervisión de las autoridades con la gobernadora de la provincia Duarte, Xiomara Cortés. Gobernadora, ¿cómo avanza el operativo que han montado las autoridades en conjunto con los diferentes organismos de socorro y cuáles medidas nuevas han tomado en esta zona del Bajo Yuna? Bueno, no hemos mantenido haciendo un recorrido por toda la provincia Duarte. Iniciamos en San Francisco de Macorí con los distritos municipales, luego nos trasladamos ayer aquí a Bajo Yuna, salimos de aquí a eso de las 9 de la noche, estaba todo controlado con excepción de los penados y los contrarios, que hay una parte que está incomunicada, pero hay otra vía por donde pueden transitar. Es decir, lo que nosotros estamos esperando es que prontamente pueda resolverse ya la logística, que estamos en espera para pasarle a esas personas que pueden en cualquier momento quedar incomunicadas. Pero con respecto a todos los demás, todo el equipo de trabajo, por orden de nuestro presidente, nos hemos mantenido vigilando, llamando a la ciudadanía a que se mantengan en sus hogares, que si no vayan a los refugios en el momento que sea necesario. Tenemos todos los refugios ya identificados, ya hemos visitado todos los barrios más vulnerables, donde hay arroyos, ríos, también tenemos el INDRI, que ha estado aquí, donde se trabajó con el muro para evitar el debordamiento de agua y evitar las inundaciones en muchos hogares que siempre había sucedido. Ya este trabajo se hizo y todavía se encuentran los aparatos aquí. Es decir, que estamos trabajando y hasta ahora tenemos todo controlado. Lo único que nos falta ya es la logística para ser distribuida a todas las personas que se encuentran aquí en este momento, antes de que la tormenta nos ataque más de lleno. Pero hasta ahora tenemos todo controlado. Bueno, ya escucharon la gobernadora de la provincia Duarte, en relación al operativo que tiene montado acá en el Bajo Yuna, específicamente en Guaraguao, con el centro de acopio. Mantener a ustedes informados es nuestro compromiso, de manera que es todo lo que tengo por el momento. Regreso al estudio. Joanny Paulino, en vivo desde el Bajo Yuna. Ya ustedes han escuchado a la representante del gobierno en la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortés. Ha estado activa la gobernadora. La hemos visto desde antes de ayer, desde que se activó el comité de mitigación, acatando las directrices del gobierno de la República Dominicana. Todo esto con el objetivo de proteger las vidas de los ciudadanos.